¡Una fila de noche! ¡No quédate! ¡Encanzando! ¡Encanzando! ¡Es el adecuado! ¡Si el palo va a jugar con esas altas ganas de aucho! ¡Se la apretó! ¡Y el primo! ¡Cierro el partido! ¡Es a diez! ¡Y ya está con la minota! ¡Y hay contratos en post en danza! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Dos y unidos! ¡Achá, uno! ¡Ya surten las alturas! ¡Cantos! 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 y por eso no tengo cabello me los tengo más quemado en la cabeza la cabeza uno a uno el partido va a ser dificilísimo para cualquiera de los dos y en seguida empieza a matar David vamos a uno cada uno pasaremos a una corrida una sola dos sesenta y y y y y y y